Este año la Universidad Enrique Díaz de León cumple medio siglo de su fundación y desde septiembre pasado realiza una serie de actividades para su conmemoración. El rector fundador de la institución Héctor Manuel Robles Ibarria destaca que mientras otras instituciones educativas han desaparecido, la UNEDEL se mantiene para quienes buscan educación accesible. Nuestro éxito ha sido en que estamos orientados a resolver el problema educativo en la clase media, media baja. La población está ahí, el grueso de la población está en esas dimensiones de la clase baja y entonces nosotros por misión, visión, por filosofía y porque así fue el origen de la universidad no la hemos cambiado. Como parte de los festejos, la Universidad Enrique Díaz de León presentó de manera oficial a Quique, la pantera, como su mascota oficial, que estará acompañando a los estudiantes en sus actividades deportivas y sociales. Noticias Tema, José Luis Escamilla.